hola bienvenidos a pokemon platino buenas chicos bienvenidos a esta gran serie en donde vamos a encontrar el gran líder del gimnasio manatee el rey manatee manatee el destructor ya se ve entonces los polios del gimnasio son super fáciles o bueno supongo yo porque veo que son puros botones de mierda hasta llegar a ver el tipo de pola a acordar los amarillos van para abajo bueno yo veo que es de colores amarillos pero mientras tanto vamos a seguir farmeando contra todos estos hijos de puta hijos de puta este niño que apuesto que se iba a morir con pokemon go que todavía no la he podido probar la verdad si la he probado pero es que como no he tenido una cámara buena para poder grabar un teléfono porque mi puta que la unigo teléfono no me permite grabar de esa manera no 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 ni 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 para ya poder hacer el combate más sin infinito bien muerte que vivan en por ciento que le sigo preguntando como con él me puede ir mejor un pokémon negro que éste que se ponga un platico que es algo antes algo ante una generación antes una generación de este mensador antes a lo mejor es por eso porque estamos optimizados que éste pero me va a la misma calidad y para mí está para mí y me va más rápido que éste me da como un gameplay normal de pokémon esmeralda me da casi igual a eso que con eso os digo todo manatee manatee el destructor manatee si no la pelea contra los pescadores bueno me va a pelar con uno solo o sea carro lo saben venga tío un montón más y eso es eso y eso es eso bueno tengo que pelear contra todos tío para subir a luxe a a a a a a a a luxeo a luxe rike para gallos quiero que es un luxe rike en este capítulo en este capítulo tiene que ser un luxe rike en este capítulo en teoría el único problema el único pokémon que yo creo que me puede dar me puede dar tipo tierra planta tipo tierra agua entonces debería morir de un rhodaki Si creo que es de tercera generación, si mal lo he metido Único Pokémon que me daría problemas, si contasteis Ignacio, sería Yarados, nada más A mi opinión, creo que no he tenido Yarados en las series que he grabado Pero en la siguiente serie de Pokémon voy a entrar en Yarados, fijísimo, fijísimo Y ya vais a ver por qué Todavía no la he grabado, y no estoy hablando de la serie Que se está subiendo actualmente, aunque no sé si ya la habré subido La que se está subiendo después de cada uno de estos gameplays, se la subiendo exactamente Pero es una meta de juego, referencia a todas las betas que tengo que subir ya La serie de la beta, esta que es como un Never y no la he subido porque Digamos, si la hubiera muy alto y no se me ha desfrojado la caña, me da como que No, yo me gusta la serie como se grabó más bien, tiene momentos súper épicos O bueno, de lo que me acuerdo Tiene momentos súper o mega épicos, muy buenos Muy recomendables para su body Y en realidad es muy interesante, me gustó mucho la serie de Pokémon Never Porque digamos que fue la primera serie de Pokémon en sí, en beta, obviamente La beta que más estoy esperando es Pokémon Never Espero que no la hayan cancelado porque no tengo tiempo que no me ponga el pendiente de esta serie No sé por qué Siempre como antes me estaba mucho pendiente de las betas para irnos apoyando No sé subir la beta de Aquamarin, Chandy dice que es muy buena, yo usualmente he visto que sí pueden utilizar Mega Evoluciones y creo que es con Enter, si mal no me equivoco Oh, 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 my cack, man, my cack, man Oh, my cack, oh, my cack Un nivel, eh, estoy ya con este Bungle, no lo voy a Vamos a sacar a mi Luxio Vamos a sacar a mi Luxio Y el siguiente gimnasio, este sí que estoy muy seguro, no estoy muy completamente seguro Es el de tipo, eh... El de tipo acero Creo que esto no estoy muy seguro No estoy muy seguro, ni de coña, ni de coña veo que va a ser el de tipo acero porque ya me he equivocado a tres No te ruego No, una vez me he equivocado Quítico y tal J ouais Chica Walgul, ataque ataque a la arena Y no me mata No me mata Yo lo digo y no me mata Yo lo digo Y no me mata Super efectivo de base por 4 de efectividad Joder, pero que tiene bajo la vida, increíble Nivel 30 Peliper, la diosa Peliper ha llegado para darnos vuestra bondad Pelipa, Pelipa No, no es Peliper, es el diosa Peliper Bolsa Restaura PS, Super Poción Usar Se usó el objeto Super Poción Me gustó la Super Poción A baila mi negro Tiene una vez que es un año, no me hace daño Hidropulso, ahorita es otro crítico No me lo imagino En la casa de otro crítico Otro crítico Pero no puede ser crítico bien Coño, no madre Mierda Crítico, ¿no? No, no fue crítico Coño, tío ¿Qué coño es esto? Coño Coño, es esto, joder Tío, pero que coño me estás hablando, o sea Bien Muerto El 189 de mi experiencia, me va a llegar hasta la mitad Hasta la mitad Ah, menos de la mitad Un nivel, un nivel, faltó convulsiones Creo que es el 10 de llena Al 30 Pero rayos, está evolviendo Enhorabuena, esto para rayos ha evolucionado a looks like como amor me trae tío es un león es un puto león guapo que eres guapo él no asesina curar y volver a entrar y volver a aceptar esta mierda pero no me va a parecer increíble así que vamos para allá chavales termina por lo menos el gimnasio el regalo está por lo menos en llegar hasta la punta del gimnasio y volverme fuera de cámara sin irme a curar y a vosotros sabéis que soy un apartado, ya le hemos soñado a un Blue Ray ya que me vas a hacer como desesperante ya 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 pues mi libro el lunes de puto ya 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 no me voy a pasar no me voy a meter en el puto tren de mame con el lunes de puto donde me coño su madre no han visto donde salga mi libro el lunes de puto hacen de un gran hito en todas las bebidas de habla hispana pum donde potra no se ha visto esa mierda joder me cago en ti drox me cago en tu puta madre me cago en ti drox te ponen un saludo de buena fe de buena fe drox asurim asumaril asumaril me cago en tu puta asumaril es mejor en sexta generación a mi me gustó más en sexta generación que en... en esta cosa así y ya digo que en sexta generación le hubieran dado una megabullus creo que no tienen megabullus no no tiene megabullus de paso de sacaron ya los nuevos pokemon ¿ustedes qué opinan de los nuevos pokemon que se sacaron? yo he pensado que son muy chulos más el pikachu supuestamente pikachu ese parecido mucho a pikachu en realidad sería chulo que se viera y supuestamente fantasmada creo que era que creo que esto ya lo comente y por eso también el tipo normal lucha osea es el tipo normal lucha coño tenemos ya unas dos fusiones el tipo normal tiene la defensa de nuestro team y tenemos a otro pokemon que por si tiene una defensa un ataque increíble que es que es tipo lucha tiene un ataque físico increíble igual que los pokemon de tipo van de tipo lucha de tipo normal tienen muy buena ataques tienen un buen ataque especial increíblemente y así coño por ejemplo los pokemon tipo planta que tienen un ataque especial increíble y los pokemon tipo roca que tienen un ataque tipo tierra que tienen un ataque especial muy bueno que pasa si es que las fusionamos a estos dos sale torterra bueno hay pokemon que tiene una defensa increíble y un ataque muy bueno para mi opinión torterra es uno de los pokemon con mejor ataque físico se podría decir que más me gusta a mi me gusta un montón torterra torterra es de mi top de starters i'm forever starters aunque yo veo que si yo hago un top en realidad lo único que nosotros que me sorprendería sería el segundo el segundo si eso me sorprendería para nada para ustedes no a mi un poquito nada más me sorprendería lo de mi pokemon starter segundo favor favor la que en la común que se no que la que se se que se